Lo principal sería decir que esto es el resultado de un proceso. Que el proceso comenzó con Enrique Alcoba organizando el viaje al norte argentino en la Semana Santa y que se refleja también con las enseñanzas y los aprendizajes de la profesora Estela Sogbe, que da el curso de fotografía. Y bueno, a partir de ahí todo es un desafío, porque como adultos mayores todos hemos tenido una trayectoria diferente. La mía fue en la universidad y durante más de 40 años. Pero ahora, bueno, estoy en estas lides fotográficas, impulsada, como digo, con Estela Sogbe, que nos enseña la parte técnica. Y bueno, enamorada del norte argentino y de la vida de nuestros compatriotas que viven por allá, cerca de la frontera, y que tienen esta devoción en Semana Santa, de hacer flores, hacer ermitas, presentar lo mejor que tienen. La procesión de los sicus, de los sicuris, es algo fantástico y maravilloso. En las fotografías hemos tratado, ha sido un desafío, tratar de captar el espíritu de todo eso. Y no sabemos si lo hemos captado, pero hemos tratado de traerlo como mensaje para compartirlo con los riocuartenses, con todo el que pueda acercarse a ver la muestra. Bueno, las características de las fotos mías, te podría decir, que son aquello a lo que el ojo te encanta y te lleva. Principalmente yo no me especializo en técnica, sino en esa imagen, en esa transmisión, en esa comunicación de sentido que tiene alguien tocando un sicuri, un niño comiendo a la orilla de la calle. Todo eso enmarcado en el colorido Jujuy, creo que es lo que más me ha llamado la atención. Lo que pueden comunicar los ojos de las personas, la sonrisa, los gestos, toda esa movida del norte de la que estamos realmente un poco alejados y tratamos de acercarnos por lo menos una vez al año. La verdad es que es muy lindo, muy emocionante para nosotras. Hace un tiempo largo que estábamos esperando mostrar un poco las fotos que hicimos y bueno, es según la mirada de cada uno, ¿no? A ver, y tratar de transmitirle eso a la gente. Bueno, está un poquito mezclado lo que era en Tilcara, no, en Xavi, en la iglesia de Xavi. Ahí hay unas cuantas fotos y después de Tilcara, las ermitas que había. Yo he vivido en el norte un tiempo largo y más o menos uno conoce lo que es la cultura. Ya cómo se mezcla un poco lo pagano con lo cristiano. Porque las costumbres de ellos, el honrar a la madre tierra, todo eso, es muy lindo. Siempre me gustó sacar fotos. Dijera mi esposo, pasas una mosca volando y yo le sacaba fotos. Pero desde que empecé este curso con Estela, bueno, uno empieza a tener otra mirada. Empieza a descubrir otras cosas. Y parecen simples, pero qué importante que son el momento de tomar una fotografía, ¿no? Estela. 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 Gracias.